Mirar rasgados María va, temor bombero, palmarro estero María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María va Oh, el tabacán Tu vaso María va Y se duele el sol Que huele a duende María va Andando el verano de sol y chicharra a flores del monte María olía a tu pueblo Un tren perezoso, resuello y resuello A calle regada María olía a tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calle regada a flores del monte María olía a tu pueblo Mirar rasgados Patitas chuecas María va Pisando apenas la arena ardiente María va Calcina el monte un sol de fuego María va Temor bombero, palmarro estero María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María va Por el Tahuacán Tu vaso María aguá Y se duele el sol Que huele a duende María va 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 María va